El pasado 22 de agosto el director Edwin Flores anunció los horarios en que el carril segregado sería únicamente utilizado para el uso del CITRAMS. A un día de iniciar labores en la nueva terminal de Oriente, la medida se dejó sin efecto, ya que por ahora no se cuenta con magistrados de la Corte Suprema de Justicia y como consecuencia no puede pronunciarse. Se me da la instrucción de que mientras la sala no se haya pronunciado respecto de la aplicación de la primera medida que se da luego de su resolución que aplica medidas precautorias o de esta segunda que mejor suspendiésemos la medida. Aseguró que esta nueva medida no contradecía la ley. Yo estaba en la disposición de asumir la responsabilidad que viniese, creería, estoy convencido en términos jurídicos de no haber infringido el mandato que la sala me da porque estaba ese mandato versus el mandato que la ley me da de generar condiciones de seguridad a nivel nacional. Espera que la nueva sala de lo constitucional emita un anuncio a favor o en contra de esta nueva disposición del BMT. El uso restringido del carril segregado dijo que beneficiaría a las 44 mil personas que entran y salen a diario de la nueva terminal de Oriente, que hasta ahora en su cuarto día de funcionamiento no ha generado mayor problema. Es que se generan medidas de seguridad para la ciudadanía que haga uso de la misma a partir de tener un muro perimetral, a partir de tener cámaras de vigilancia, a partir de tener seguridad privada contratada, a partir de estar en conexión con la seguridad pública. Y que también ayudaría al reordenamiento del tráfico en la zona metropolitana de la capital. Además se refirió que otra de las terminales que esperan ser puestas en un área menos congestionada es la de Occidente, que por ahora se encuentra sobre el Boulevard Venezuela. La terminal de Occidente precisamente ya hay algunos avances con los mismos empresarios. Yo los conozco, pero no puedo dar los detalles, pero sí ya hay varias ubicaciones definitivamente fuera del polo de mayor congestionamiento. En cuanto al cambio de horario de los trabajadores públicos, afirmó que dicha medida fue tomada en consideración de los empleados, ya que llegaban más tarde a sus viviendas, pero al parecer también ayudó a la fluidez vehicular. No se tenía proyectado que incidiera significativamente en la mejora del tráfico, pero cuando vinculamos que nosotros recién habíamos inaugurado, estábamos más bien por inaugurar el paso del Jaguar, tenemos también el carril reversible en los chorros, estos elementos son muy incidentes. Entonces, creemos que a partir de que estas dos cuestiones están operando, podría regularse nuevamente, volverse al horario anterior en razón de que... Para el noticiero, Alejandra Hernández. ...la ciudadanía demandaba definitivamente llegar más temprano a sus lugares de residencia. Entonces, la incidencia en el tráfico, creería yo que son más incidentes estas dos medidas...